No, lo siguiente es el nivelado, no, vamos primero al limitar, el límite, yo lo pongo a menos 3, menos 3, punto 0, 0, lo demás lo dejo igual, lo demás lo dejo igual, y aceptar, lo demás lo dejo igual, como viene el programa, voy a aceptar, y empieza a procesarse. Entonces, ecualizar, compresión, y un limitador, después del limitador, lo vamos al nivelado, el nivelado, yo le pongo menos 70 decibelios, que ya creo que viene predeterminado, creo que yo le pongo menos 70, y después tiene ligero, moderado, pesado, más pesado, más pesado, yo le pongo normalmente el punto medio de todo, el moderado, siempre, nivelado, moderado, y aceptado, quedan bien las grabaciones, ese es el proceso, el ecualizar, compresor, limitar, y el nivelado, el nivelado, espera, espera, espera que se procese, y nos vamos, otra vez a efectos, eliminación del clip, los clips, no se van a, yo le pongo 200, no se van a, a, a quitar todo, pero la gran mayoría, sí, eh, 200, eh, y pico de ancho, lo pongo más, 20, eh, pero, una gran mayoría, sí, se quita, y después le pongo a, a aceptar, y, 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 que se procese, vamos a hacer todo, vale, una vez procesado, vamos a ver, eh, para normalizar, hacer el, el, el normalizado, yo le, yo lo pongo a menos 1, punto 0, a aceptar, menos 1, punto 0, a aceptar, para que, eh, eliminar desplazamientos, y normalizar el, la grabación, ese es el, que, que yo utilizo, una vez ya procesado, terminando, el procesado, la grabación, la grabación es bastante larga, por eso termina, por eso le, tala un poco eclavizar compresión limitador y así nivelado emisión de grief normalizado ya casi estamos terminando ahora ahora nos vamos a reducción de ruido vamos a ver hay que tener un perfil de ruido ya lo tenemos para hacer esto ya lo tenemos podemos aceptar el perfil de ruido el noise door la puerta de ruido son los parámetros que están que están en el programa en algo así yo creo los mismos parámetros que están ya con eso una puerta de ruido puede quitar bueno pero depende mucho pero algo hace y ya los parámetros son mayores por supuesto no hay todo eliminación de ruido nos vamos otra vez a efectos y después ya el último paso es amplificar yo lo pongo a 1 1 punto 0 y le doy a aceptar y ya podrás ver ya se puede ver que se amplifica se amplifica un poco ya después una vez hecho eso lo damos a archivo exportar audio yo tengo aquí una tarjeta una una carpeta preparada que no es esta precisamente no es esta y ya esa nos va a dar vamos a ver linda vamos a hacer enullado aquí n lo damos y Gracias por ver el video.